El Parlamento de Andalucía Justo detrás de ellos está el edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social Aquí se recortan las pensiones de incapacidad Las pensiones que reciben los enfermos que no pueden trabajar son recortadas sin ningún criterio de negocio Solamente el criterio de quitar dinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video